¿Qué onda chicos? ¿Cómo están el día de hoy? Bueno chicos, este vídeo he sacado de mi directo cuando estaba jugando clasificatoria con mis seguidores en la cual me hice muchos kills en la partida. Espero les guste el vídeo ya que todos los que estaban en mi directo se sorprendieron y me acusaron de usar archivos. ¡Eso tuvo que doler! Cuando estaba en esta casa había una escuadra que me paraba siguiendo como si me estuvieran haciendo estrenar y ping, pero les daba piso a cada uno que me encontraba. ¡Ah mira, asquerosos! Vienen de dos. Buenísimo. ¿Para qué viene? ¡Venga la incubadora! ¡No! ¡Uff! ¿Queda uno, queda uno? ¡Maravillosa jugada! ¡Uno archivos! ¡Archivera! ¡Hala! ¡Puta! La verdad me halaga que me digan archivera, ¿eh? Porque... Como no tengo archivos y maíz en esto, pues debe estar jugando bien, ¿eh? ¿Qué te gusta más la Coca-Cola o Pepsi? ¡Una poesía! ¡Una poesía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, el amor! ¡Vamos! 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 ¡Buenita! Se murió, ¿vieron esa rojiza? En esta parte me quedé sola ya que toda mi escuadra los habían tumbado y me estaban espectando. Mavi, ya te vi en Insta, estás hermosa. ¿No vamos a matarla? ¿Hay uno más? Uy, Dios mío. Y ya salió otro. ¿Cuánto lo siento? Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. Ganamos el bullachat. Gané la partida con 15 kills. Me tuve que parar duro para callarles la boca a los haters que habían llegado a mi stream ya que estaban comentando que era puro click. Y también me paré duro por mis seguidores para no hacerles bajar puntos. Bueno chicos, espero les haya gustado el video. Yo me despido hasta la próxima. Los espero en uno de mis directos para jugar. Lo logró señor, lo logré.